y amigos de unidos e informados Tatiana Fernández siempre un gusto ya hace frío ya empezó el frío pero estamos en el mes de noviembre mira que espectáculo brumoso pero mucho calor también junto a la ventana pero calor junto a ratitos mucha información lo de los soya a ver a ver qué pasa con los soya fíjate que ahora después de que estuvo ha estado unos días en presión preventiva una semana ya que parece que pues no aguanta nada y la defensa ya salió a decir que ofrece pagar 5 millones de dólares para que salga y esto por los dos casos de Odebrach y el de agronitroplados o sea para reparar el daño así es la línea lo de nitrogenados son 3 millones ofreció 3.6 y 1.8 para Odebrach ¿y qué dice el juez? todavía estamos esperando respuestas pero oye pero hay una cosa importante Tatiana porque la Fiscalía General de la República también pidió que prisión preventiva justificada por el caso de nitrogenados exacto por temor a que se nos vele exactamente oye Lalito pero igual le dieron un plazo bueno la audiencia hasta el 3 de diciembre entonces hasta el 3 de diciembre tenemos que estar bien pendientes y se nos junta ahora con el caso de Ricardo Anaya es que también lo de Ricardo Anaya que está en Estados Unidos y el presidente ha hecho énfasis en Ricardo Anaya últimamente en las mañaneras pero ¿qué va a pasar? es que su relación con Peña Nieto dijo el presidente sí, sí, sí incluso involucró también a José Antonio Meade así es pero pues aquí lo interesante es que a Ricardo Anaya también le dieron prórroga para 2022 2022 en enero así es y al mismo tiempo el señor Carlos Treviño pues está con ficha roja por parte del Interpol porque está en Estados Unidos según esto no está prófugo pero ya hay ficha roja para que lo traigan a México porque hay orden de la presión ¿quién es Carlos Treviño? pues también era director de Pemex sí, ahora sí que los tres van junto con pegado estos casos muy bien pues a ver qué sucede eso en cuanto a la justicia qué rara es la justicia aquí en México rarísima tiene prórrogas y prórrogas imagínate la cantidad de lana que tiene para ofrecer 5 millones de dólares mientras tanto mucha gente que no tiene ni para pagar un pan sigue en la cárcel así es pues vámonos con Emilio Montes para que nos cuente más en detalle esto venga don Emilio un juez federal difirió la audiencia que se tenía prevista para este lunes en la Fiscalía General de la República que imputaría al excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya la FGR acusa a Anaya de haber recibido un soborno por 6 millones 800 mil pesos otorgados por la empresa brasileña Odebrecht para aprobar la reforma energética impulsada por la administración del expresidente Enrique Peña Nieto Marco Antonio Fuerte Tapia juez del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Norte fijó la nueva fecha de audiencia para el próximo 31 de enero a las 9 de la mañana y se está evaluando si será de manera presencial o por videoconferencia A su vez la Fiscalía General pedirá a un juez federal que imponga al excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés la prisión preventiva como medida cautelar y así pueda enfrentar su proceso tras las rejas y que no escape del país Ante toda esta problemática el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que el panista Ricardo Anaya debe comparecer ante las autoridades judiciales y aclarar si recibió sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht para aprobar la reforma energética en 2014 Por su parte el pasado miércoles 3 de noviembre inició la audiencia de continuidad por el caso Odebrecht en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya quien acudió físicamente a los juzgados federales del reclusorio norte de la Ciudad de México por mandamiento del juez Con base en los derechos a la defensa y debido proceso el juez autorizó un mes finalizando el 3 de diciembre para que la defensa de Lozoya recabe pruebas en su favor previo al inicio del juicio en su contra Cabe recordar que en su tercera declaración ante la Fiscalía General de la República Emilio Lozoya ratificó que entregó 6.800.000 pesos al exdirigente y candidato presidencial de la República Ricardo Anaya Cortés con el propósito de aprobar la reforma energética Además señaló que de 84 millones de pesos que dio a Odebrecht como parte de los sobornos entregados a autoridades mexicanas para el otorgamiento de contratos una parte fue entregada a Carlos Treviño Medina Por otro lado la Fiscalía General de la República solicitó ya ficha roja al Interpol para la búsqueda y localización en más de 190 países del exdirector de Petróleos Mexicanos Carlos Treviño Medina acusado de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa Esto después de no presentarse a la audiencia de imputación del 7 de septiembre de este año Para Unidos Noticias Emilio Montes Espalda con espalda Espalda con espalda porque si está complicado el caso los oye y la justicia en general Oye pero el presidente en la ONU en el Consejo de Seguridad se sentó en la silla del Consejo de Seguridad y pronunció un discurso que para los mexicanos dicen los que saben fue muy bueno pero creo que al mundo le valió gorro pero yo creo que es una buena propuesta aunque no era el foro para hacerlo Tatiana Exactamente yo creo que no era ni el momento ni el lugar Hasta los rusos le dijeron oiga está muy bien pero aquí no es la ventanilla Exactamente Pero yo creo que fue un buen discurso Yo creo que Le hablo a los mexicanos Tengo sentimientos encontrados al respecto porque pues Samlo dijo que la salud es un derecho y para los niños y para toda la gente Pero dijo puras verdades la verdad es que sí dijo verdades y la ONU si está en letargo espantoso no resuelven Pero eso se contradice en México porque hay desabasto de medicamentos para los niños con cáncer Ay el aeropuerto cerrado ayer hoy también Oye ese es un tema a ver qué pasa Y se espera que varias semanas y al mismo tiempo pues ya también metieron ahí un amparo para que a la mera hora ya no vacunen a los niños de 12 a 17 La Secretaría de Salud Exacto entonces como que yo digo que Hay contradicciones Sí Pero es que hay que saber por qué lo del amparo o porque no tienen vacunas o porque el Secretario de Salud no quiere vacunar a sus nietos Oye pues hay que inventar entonces las vacunas COVAX que criticó el presidente en la ONU Bueno para mí fue un buen discurso pero sabes que es la nota la nota la nota es de que se van a reunir por primera vez de forma presencial los tres Hola Lito pero te me estás adelantando eso lo vamos a platicar Ah bueno pero se anunció ayer Se anunció ayer y ya pues vámonos con Michelle Galavís para que nos cuente al respecto Es importante Ándale Michelle En la mañanera del miércoles el canciller Marcelo Ebrard confirmó que 47 países dieron el sí para participar en el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU Sin embargo Ebrard no dio detalles de qué países se unirán de las 193 naciones que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas En su participación López Obrador propuso este plan para todos los países en el que se combatirá la pobreza con la donación del 4% de la fortuna de las mil personas y mil empresas más ricas del mundo El plan se podrá financiar con un fondo nutrido de al menos tres fuentes y de llegar a su meta podría recaudar un billón de dólares anuales Los recursos que se recauden tendrán que ser entregados a los beneficiarios de manera directa aclaró el presidente ya que indicó que cuando hay intermediarios el dinero se queda en aparatos burocráticos Por ello propuso que se entreguen los fondos a través de una tarjeta o monedero electrónico personalizado El mandatario confió en que ningún miembro del Consejo se opondría a la propuesta ya que no pone en riesgo la seguridad de ningún Estado sino que busca estabilidad y paz a través de la solidaridad El evento se llevó a cabo a las 10 de la mañana en Nueva York donde el presidente fue vacionado y recibido por cientos de mexicanos al exterior de la sede En la historia de México han sido 10 los presidentes mexicanos que se han pronunciado en la Asamblea General de las Naciones Unidas En 2016 ocurrió la última presidida por el presidente Enrique Peña Nieto Para Unidos Noticias Michelle Galavis Bueno pues sin duda importante la reunión del presidente y la verdad es que las cuestiones de Juan Ramón de la Fuente quien en este momento es el presidente del Consejo de Seguridad por el mes de noviembre y yo creo que está bien lo que hizo el presidente aunque le hayan dicho de que no era el foro y aunque ningún periódico a nivel internacional lo haya apelado pero como dicen por ahí le hablan los mexicanos no fue una mañanera en Nueva York Ándale pero una cortita de 45 minutos Así es Oye pero la nota lo que decíamos es Ahora sí Lalo expláyate Tú dilo Pues mire ya el canciller Marcelo Ebrard confirmó que sí se van a reunir Biden Trudeau y AMLO Esto va a ser el 18 de noviembre En Washington En Washington Presencial ¿Es la primera vez? Es la primera vez sí que ya se unen los tres Y sería la tercera vez que va el presidente de Estados Unidos Oye pues es que ya se está siendo popular allá ¿No viste cuánta porra y mariachi? Hasta mariachi Bueno pero sin duda va a ser importante porque acuérdate que está el antecedente de lo que dijo el embajador de México de Estados Unidos en México Ken Salazar de que en Estados Unidos hay muchos congresistas preocupados porque con la reforma eléctrica que se está impulsando aquí en México parece que hay gente que no está muy de acuerdo allá en la Unión Americana pero qué bueno que le van a decir de hecho López Obrador hoy en la mañana dijo A ver yo no tengo empacho en decirle al señor Biden de que esos acuerdos están como para robar y que sigan robando las empresas y que la energía eléctrica muy elevada y que quién sabe qué yo no tengo empacho en decirle y preguntarle bueno entonces que si no le quieren la reforma eléctrica que sigan robando me hubiera encantado que respondiera así a Trump cuando decía del muro que aguda eres muy perspicaz oye vámonos con Ana Salazar para que nos platique de esto Andrés Manuel López Obrador el canciller Marcelo Ebrard confirmaron que habrá una cumbre entre líderes de Norteamérica el próximo 18 de noviembre el presidente de México participará en la novena cumbre de líderes de América del Norte con su homólogo estadounidense Joe Biden y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau confirmó Marcelo Ebrard asimismo indicó que este año le corresponde a Estados Unidos ser la sede del evento mientras que en 2023 se llevará a cabo en México el presidente estadounidense Joe Biden recibirá a sus pares de Canadá Justin Trudeau y México Andrés Manuel López Obrador en la Casa Blanca para buscar reparar las alianzas dañadas por Donald Trump Biden recupera así el formato de la llamada cumbre de líderes de América del Norte que se reunió por última vez en 2016 antes de ser abandonada durante el mandato de su predecesor republicano durante esta reunión Estados Unidos México y Canadá reafirmarán sus vínculos y trazarán un nuevo curso de cooperación en diversas áreas según la Casa Blanca los tres socios pretenden centrarse en la lucha contra la pandemia en cuestiones de competitividad económica y en la respuesta al cambio climático López Obrador ha venido insistiendo en que no puede volver a ocurrir lo que hemos vivido dificultades en vacunas que se pueden producir y acceso desigual a medicamentos según Washington los líderes también acordarán un enfoque regional en materia de inmigración un tema especialmente candente entre México y Estados Unidos que va a llegar regularmente a miles de inmigrantes a su frontera sur para Unidos Noticias o Ana Salazar ¿Y para cuándo tu boda? No, ese todavía falta Lalito Piénsalo bien porque las bodas ya no son como antes Sí, yo creo que no sé en qué país lo organizaré Ah, eso estuvo fuerte ¿Te refieres por lo de Santiago Nieto? Así es pues ha sido toda una polémica en estos últimos días Santiago Nieto la verdad es que hizo muy bien las cosas y mucha gente lamenta su salida Sí, la verdad es que sí Y debemos estar preocupados por lo que vaya a suceder con él él ya dijo que no va a estar no puede trabajar en el sector privado porque hay la ley que dice que no puede en el sector público ha tenido ofertas del Senado y de otros lados pero él ya dijo en un tuit dijo yo por lo pronto silencio y ya después veremos pero de que hizo buena chamba hizo muy buena chamba ahora llega Pablo Gómez que vamos a ver Pablo Gómez es todo un personaje es un personaje que lleva en la política desde 1968 y ha sido legislador en varias ocasiones diputado, senador ha escrito muchos libros es una persona de izquierda es una persona congruente con lo que siempre ha pensado pero muchos señalan que su nombramiento va a obedecer a cuestiones ideológicas más que técnicas y de investigación de inteligencia financiera a ver qué sucede el presidente fue tajante y dijo es lo mejor que pudo haber pasado oye y también pues ahora sí que Nieto recibió ahí un comentario disculpame un comentario pues no tan agradable en Twitter ¿lo viste? no bueno ya sé de quién ya sé de quién de la costa viene de la costa viene así es oye es que ¿para qué dice eso? y luego también con esas palabras es medio patán ¿no? yo creo que ni les echas la leña al fuego ¿no? y patán pues sí pero estuvo muy bien la respuesta tanto de la señora como de Santiago Nieto mi lealtad está con el presidente ojo con esa eso es bien interesante y mi amor está con así es pues vamos a ver esta romántica historia que terminó en pues medio tragedia laboral y qué tal la señora de turismo también que sí la verdad oye es que yo no entiendo habiendo gran premio en México o sea un gran gran evento que derrama económica hubo al por mayor sí y la señora en un avión con 35 mil dólares pues ya ves que Shane Baum dijo que pues su error fue volar en un avión privado oye pero luego como dicen por ahí es más grave casarte que se caiga al metro pues pues mira vamos con Fernando Hernández para que oye es que con el metro no renunció nadie así es pero bueno dices que dices que no la secretaria de no la directora del metro no no nada más dijo pero pero no hubo ningún es choro pues vamos a seguir sí antes de que sigamos espoleando más de esta historia vámonos con Fernando Hernández para que nos cuente ahora sí con puntos y comas desde dónde empezó el problema y en lo que terminó y es que eso que dije es porque así lo dijo Guadalupe Acosta no la dijo un perredista de antaño ahora sí la verdadera de uno de los funcionarios más reconocidos de la corta transformación ha dado de acabar en los últimos días debido a los lujos y escandalos en que se vio envuelta en el enlace matrimonial entre quien fue el encargado de la lucha contra la corrupción Santiago Nieto y la consejera del INE Carla Humphrey se llevó a cabo un fin de semana en el antiguo Guatemala donde habían estado presentes alrededor de 300 invitados en un hotel de lujo y se les había pedido firmar un documento de confidencialidad para no filtrar imágenes del evento sin embargo todo salió a la luz cuando algunos invitados fueron detenidos en el aeropuerto por portar 35 mil dólares sin declarar los cuales finalmente se dijo por denunción al dueño del universal Juan Francisco Eliottis quien después del evento viajó a Estados Unidos para realizar su tratamiento pero la confusión se había dado cuando su asistente olvidó mencionar el monto en su declaración a su llegada a Guatemala en el inciente se había involucrado la exsecretaria de turismo de la Ciudad de México Paula Félix quien hizo una declaración en redes sociales aclarando que no había cometido ninguna actividad ilícita y no fue detenida aunque agregó que había dejado un vuelo privado lo cual no gustó a la jefa de gobierno Claudia Shema agregado que lo calificó como un error que no iba con los preceptos de la 4T y aceptó la renuncia de la funcionaria el evento también costó el cargo en la frente de la unidad de inteligencia financiera de Nieto Castillo así como la crítica por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador quien tachó de escandalosa a los tentaciones y derroche que se habría visto en la boda Santiago Nieto afirmó que su renuncia fue para no afectar al proyecto de la 4T además de por las críticas derivadas de actos de invitados al evento de igual modo retiró su latada al presidente una de las críticas fue hecha por Félix Salgado Macedonio quien ironizó sobre la situación y dijo que había caído un apóstol al relevo como titular del UIF entró el diputado de Morena Pablo Gómez Álvarez ante el ofrecimiento del secretario de Gobernación Adán Augusto López Bueno pues así las cosas ahora algo muy importante la discusión del presupuesto de EGRE Así es Lalito todavía no se han puesto muy bien de acuerdo recordemos que el martes iniciaron las discusiones y la pausaron al miércoles porque pues todavía no llegan las franquizas pero pues seguía ahí este tema de que se están peleando por el presupuesto al INE y por la reducción que hicieron de más de 8 millones de pesos Además eso que dices del INE es bien importante porque el INE dice a ver si no hay presupuesto ¿cómo quieren que lleve a cabo lo de la revocación de mandato? Si no hay dinero pues ¿cómo no? Es una lana yo creo que es mucho dinero Pero también siempre nos quejamos todos de que las elecciones en México son carísimas y que la democracia es carísima y que ¿por qué tanto dinero a los partidos? Vaya está bien que se discuta todo esto El presidente del INE dice bueno pues yo necesito dinero para organizarlas El tema es que se pongan de acuerdo Pero también es cierto ¿Por qué tan caro todo? Digo ya si hasta las mamparas Oye Lalito pues vámonos con Santetobar para que nos platique de las casi golpizas que se van a armar Venga El pasado martes los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados no llegaron a un acuerdo para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación 2022 el cual asciende a 7 billones 88 mil pesos y de los cuales se pretendía recortar 7.913 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral INE y al Poder Judicial así como una reducción de 125 millones de pesos a la Cámara de Diputados para incrementársela al presupuesto del Senado el próximo año La discusión del presupuesto se vio alterada por la oposición ante la intención de la mayoría de Morena Partido del Trabajo PT y Partido Verde de proceder a una dictaminación exprés y sin realizar ningún cambio al proyecto presupuestario De acuerdo a los diputados por parte de la oposición Coalición Vapor México que forman PAN, PRI y PRD no atendieron sus propuestas contenidas en el presupuesto alterno entre las críticas al dictamen por parte de la mayoría del PRI y el PAN cuestionaron el proyecto para el recorte presupuestal al INE adjudicando que más que una estrategia se trata de una venganza Sin embargo Morena dijo que el INE no sufrirá por dicho recorte Además resaltaron que se pretende impulsar el desarrollo del sur sureste del país con una inversión superior a los 982 mil millones de pesos De esas cifras 62 mil millones serán destinados para el Tren Maya Además se pretende dar una inversión de 10 mil millones de pesos para los estados de Veracruz y Oaxaca Asimismo se destinará 45 mil millones de pesos a la refinería de Dos Bocas Por su parte este miércoles al interior del Palacio Legislativo San Lázaro se desató el debate con protestas pancartas y consignas entre los y las diputadas ya que los legisladores de la oposición acusaron que Morena promueve el presupuesto del presidente López Obrador de manera acrítica Sin embargo Erasmo González presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara Baja expresó que las prioridades del PEF 2022 son bienestar social proyectos de inversión y estabilidad de las finanzas públicas Aunque el diputado Jorge Romero del Pan defendió la viabilidad del presupuesto alternativo para resignar 380 mil millones de pesos recortan los 50% de recursos a los megaproyectos del presidente Por su parte los legisladores de Morena encabezados por Laura Emelda Pérez defendieron el proyecto de egresos del Ejecutivo y sostuvieron que quienes voten en contra se oponen a todo lo que representa el bienestar social la seguridad y el crecimiento del país Para Unido Noticias Santé Tobar Pues así es la información mi querida Tatiana Una semana más Sí, es lo más importante Ya se acerca diciembre Ya, pues ya te digo que hace Oye, ¿el buen fin qué? Pues, pues No sé Para mí que va a ser un buen fin medio triste Pues es que yo creo que todo el mundo está bien gastado de la Fórmula 1 Oye Pregúntale a Quique Luis Enrique Muñoz el productor en jefe de este programa Les mando un abrazo muy grande Que se desapareció todo el fin de semana Se quemó la cabeza pero en el autódromo Oye, no, pues un gusto como siempre Como siempre, Lalito y con ustedes y nos vamos a ver la próxima semana Y ya saben en dónde comunicarse Así es En Unidos Noticias Encuéntrenos en todas nuestras redes sociales como Instagram TikTok Facebook y Twitter Y si traen algún tema pues por favor aquí pónganlo Así es Coméntenos y nosotros nos comunicamos con ustedes Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!